A nuestro editorial, hoy sábado 26 de noviembre del 2016. Editorial, sábado 26 de noviembre del 2016. Relevos en la asociación cabanista. El orden, el sentir democrático, la férrea unidad, la honradez en lo más alto y otros principios son los que rigen la vida de una institución. Convivir con el caos y la desintegración, modificar reglamentos con fines soterráneos y peor aún, no rendir cuentas de los actos que se realizan, es lo peor que le puede suceder a una institución de larga data, como es la asociación cabanista. Felizmente, esta situación se corrigió a tiempo, por lo que mañana 27, la institución matriz de los hijos de cabana, residentes en Lima, recobra y continúa su trayectoria dentro de los preceptos y normas que gobiernan nuestra sociedad. Para mañana, el Comité Electoral ha programado el acto de elecciones para designar al nuevo Consejo Directivo periodo 2017-2018, así como el Comité de Viscalización. Entendemos que dicho Comité habrá trabajado con absoluta transparencia su solvencia moral, que ha demostrado en la elaboración del reglamento, la revisión de los padrones, las listas de candidatos, las tachas interpuestas, así como las resoluciones declarándolos aptos para postular a los cargos respectivos. Lo que llama la atención en estos comicios es que una institución con más de 74 años de existencia tenga en sus padrones un poco más de 70 socios hábiles para poder sufragar. Dentro de ellos, la mayoría son asociados vitalicios, unos que otros honorarios y muy pocos activos. En buena cuenta, en vez de incrementar la cantidad de los asociados, ésta ha disminuido considerablemente. De igual modo, para este evento cívico-institucional no se aprecia la participación de un buen contingente de sangre nueva, de jóvenes emprendedores, por lo que mañana los cargos directivos recaerán en las personas de siempre, que ojalá no actúen por simple inercia y se tracen una visión sincera y objetiva de lo que debe ser la asociación cabanista. Las razones de esta deficiencia seguramente son muchas. Se tienen que enfrentar y resolverlas con decisión y sin temores. La asociación cabanista debe sumar, no restar, sacar provecho de sus fortalezas, corregir sus errores, en fin, incorporar a gente joven, restaurar sus estatutos, que se ha convertido en una tremenda valla y un instrumento para dejar a muchos asociados. Los relevos de estos proyectivos que se produzcan mañana en la C, significarán apartarse del continuismo y retomar las ideas de sus fundadores.